En 2013, el juguetón llenó de alegría a millones de pequeños en Yucatán. Hoy, después de seis años, recordamos ese bello momento. Terminó el 5 de enero y llegó el día 6. Era de madrugada en Lolbe, Yucatán. En estas casas con techo de palma, varios niños dormían sin esperar regalo alguno de Reyes. Apenas amanecía, cuando esta pequeña salió de su casa corriendo, algo ocurría, llegaba el juguetón. Los reflectores iluminaban una plaza que estaba atiborrada de juguetes, y conforme el cielo clareaba, la magia se iba creando. Este 6 de enero, sí hubo Reyes Magos, y las sonrisas de los niños mostraban una emoción que jamás habían vivido. Por primera vez, tenían entre sus manitas un juguete nuevo. No lo he abrido. Pues ábrelo para que juegues. Ahorita lo voy a abrir. ¿Te gustó? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿También tu prima? Sí. Muchas felicidades, Feliz Día de Reyes. También a ti. En esos momentos cualquier carencia se fue, pues entre sus manos, tenían el amor que el pueblo mexicano tiene por sus niños, por sus hijos, representados en un juguete. Algunos en español y otros en maya, su lengua natal, expresaron su gratitud. ¿Eso qué quiere decir, mi amor? Gracias por regalarme este juguete. De esta manera, y en estas tierras, usted y nosotros cumplimos cumpliendo un regalo, una sonrisa. Y vamos por más. Reportó Alfonso Vargas Torres. Es un compromiso que se hizo hace 25 años, el regalar millones de sonrisas por todo México, por todo lo ancho de nuestro país. Y la verdad es que ustedes son parte fundamental de que hoy estemos celebrando estos 25 años. Los primeros 25, esperemos que de muchísimos más, necesitamos de todos ustedes. Estamos a punto de entrar a la recta final, estamos a punto de saber si vamos a lograr superar esa gran meta que tenemos enfrente. No pensemos en el número, pensemos en la sonrisa. Si ustedes no han venido al contenedor central de Juguetón, no se han acercado a su televisora local más cercana. Yo no sé qué están esperando. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el Juguetón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón.